hola le estas naciendo pelos al carro ah si no se ve bien por el sol que tal amigos bienvenidos a un nuevo video buenos dias Ana buenos dias por ahi a manita hoy amacimos rica sabrosa como todos los dias todos los dias ay no bueno pues saludandoles una vez mas desde Houston Texas les llego la verdad ya aqui esta la respuesta a las bueno mas ha sido este Lily ay como se llama Lily no se que y tambien Ana Contreras creo que es de que han estado comentando de que de que usted esta de arrimada que ya que le de vergüenza que se ponga a trabajar este no lo hacemos este asi que no nos guste su comentario y todo simplemente aqui para para demostrarle demostrarles y aclararles porque no ha sido un solo comentario este han sido muchos ajaja muchos refiriéndose a lo mismo a lo mismo a lo mismo de la misma persona entonces pues aqui les les aclaramos y pues aqui esta de que la verdad la verdad si Anita este anda ahi de de huevona como decimos nosotras este o que es lo que esta pasando entonces pues yo pienso de que las personas que viven aqui en Estados Unidos saben y no me dejaran mentir de que aqui si no trabajamos no podemos sobrevivir y saben de que aqui son muchos gastos este hay muchos viles que pagar y pues tambien comemos entonces pues a ley tenemos que trabajar y pues ahorita esto no lo habian nos hecho publico y a las veces anteriores que preguntaban si estabamos trabajando o no no se les les dijimos que no porque en ese entonces no estabamos trabajando y tampoco les vamos a mentir y no tenemos porque mentirles entonces esos dias si no estabamos trabajando porque era la verdad que no estabamos trabajando pero ya ahorita este no lo habian nos hecho publico simplemente de que pues no habia no habia porque ajá no lo publicamos o sea a veces cosas de la vida personal no y como 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 tambien este ya les habian nos esa vez ya les habian nos enseñado que estabamos trabajando pero ya despues este que que ya no trabajamos esos dias fue de que pues ya no no hicimos buia ya de nada y pues ya de ahi otra vez empezó de nuevo y y no se no se dijo entonces por eso es que ahorita les estamos aclarando para que vean de que pues Anita si esta trabajando si no que va a comer verdad y pues este han dicho de que que ya se nota mi mala cara con ustedes y todo lamento informarles de que pues esta es la unica cara que tengo y pues yo asi soy y yo siempre lo digo tambien yo no soy muy expresiva soy bien bromista y todo soy enojada y no lo niego este pero hasta ahi no mas entonces yo no puedo cambiar mi cara porque pues es la unica que tengo hasta yo misma es como siempre he dicho en otros videos yo le he dicho Anita hasta yo misma a veces me da a mi misma me da me da cólera de que no se yo asi soy y quisiera yo ser diferente pero pues no puedo ya ven que como dice mi papito de que ya lo traemos de herencia y pues no puedo y yo como cuando quiero decirles algo yo se los digo verdad Ana y no ando ahí con rodeos de nada algo no me gusta yo les digo entonces no tengo por qué andar de hipócrita este haciendo o fingiendo lo que lo que no es por eso este aquí vean ahorita voy a dejar a Anita a su trabajo ahí va ella entonces este no le voy a decir también de que las dos vamos para el trabajo porque yo sola dejarla voy yo ahorita voy la dejo me regreso yo tengo que este hacer mis tamales y pues ahorita ya dejamos todo listo ya solo tengo que venir a envolverlos y pues Anita ahorita no me va a poder ayudar a hacerlos porque pues ella tiene su trabajo y pues tiene que estar en su trabajo ajá entonces a veces cuando hay personas que pues este comentan ahí cosas a veces da risa porque digo yo bueno uno como suscriptor ajá uno como suscriptor perdón que la interrumpa pero nosotras también somos suscriptoras de otros canales somos bastante fans de los de Nelson Kino nos gustan mucho ver esos videos y pues creo que de tantos canales en allá en el jabalí es el único video si al menos para para mí mi favorito es es el canal de Nelson para qué vamos a andar con casacas por qué razón por el tipo de contenido eso es lo que tiene que no sé que a mí me gusta mucho han habido casos que me que me han conmovido bastante y por esa razón pero sí como nosotros como espectadores este solo vemos los 10 15 minutos o si es posible hasta más del video pero de ahí lo demás no y qué es lo que pasa nosotros juzgamos criticamos lo que vemos en el video pero no sabemos la realidad a veces dejamos nuestras opiniones pero no sabemos la realidad y pues como decimos verdad cada quien es libre de comentar lo que guste pero esto es solo una aclaración no les estamos reclamando que porque dejan esos comentarios ni nada son libres de opinar libres de decir lo que a ustedes les nazca de su corazón y pues nosotras estamos para leerlas esto es nada más como les decimos para aclararles que ella si está trabajando ahora si hable porque yo la interrumpí no ya no ya me dio sueño dígame para que me interrumpió ya no quiero ahorita ya me dio sueño no pues si como como les decía ahí Mayra va de que a veces comentamos ahora lo que vemos en el video 10-15 minutos y pues ya va pero la realidad de las personas en realidad no la sabe pero es algo de que se decidió aclararles aquí a usted verdad de que uno pues claro uno tiene que estar trabajando porque bueno de que va a vivir uno va porque aquí o en otro país uno tiene que trabajar para comer la familia y también solventar los gastos que hay entonces ahí gracias a las personas que siempre comentan y pues que quieren comentan sobre las cosas que quieren saber porque me imagino de que eso lo hacen ellos para ver si uno aclara las cosas si 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 o no lo está haciendo uno pero es algo de que de que se hizo pues para que ustedes este se den cuenta de que si yo estoy trabajando porque este bueno yo creo que todos en este país saben de que este hombre mujer este trabajamos entonces bueno yo allá en el jabalí también no tenía un trabajo así como que grandote así como que de diario pero si trabajaba en otros canales y pues ganaba algo ahí aunque sea como decimos los chapines aunque sea para ir comiendo frijolitos este si yo trabajaba y estudiaba entonces este yo creo que para mí esto no es tan cosa del otro mundo porque quien no trabajaba ahí si que este todos trabajamos bueno de las mujeres tal vez no todas pero pero si todas nos ganamos la vida de diferentes maneras entonces ya ahorita lo dejo porque ya ya casi llego pues si pues vean aquí vamos en el en ese camino mi cámara creo que está sucia por eso se ve así este vamos también para la persona que dijo Anita ya salte de ahí vete de casa de Mayra y todo ya lo dijimos en otro video pero se los vuelvo a repetir aquí la vida es muy dura mucha gente cree de que uno aquí se da grandes lujos que un montón de cosas tenemos muchas expectativas de este país cuando estamos en nuestro país nos hacemos muchas expectativas cuando ya estamos aquí entonces nos damos cuenta de la realidad hay muchas personas que comentan así a lo ligero por qué razón porque a veces algunas no están en este país y algo otras que están aquí y comentan así es porque tal vez económicamente este están están tal vez no no excelente pero están bien entonces o tienen un trabajito que pues les va bien gracias a Dios pero a nosotras ahorita pueden ustedes se dan cuenta verdad Anita no tiene tanto tiempo de haber llegado pues ella tiene sus dos hijas y ustedes creen que es fácil que ella vaya y agarre un apartamento para ellas tres solitas pagar casi mil dólares ella solita entonces yo pienso que sería algo innecesario porque tiene ahorita ella donde estar si no tuviera y yo pienso de que la necesidad lo obliga a uno que pues tiene que uno luchar y buscar la manera de hacerlo pero mientras de que uno tiene quien le le puede echar la mano aunque sea con eso pues ella paga su renta pero obviamente no paga esa cantidad entonces esta es una ventaja para ella y aquí en este país tenemos que buscar la manera de agarrar algo que nos ayude a salir adelante a poder tener como poder ahorrar un poquito más y pues no darnos los grandes lujos si podemos pero recuerden que yo siempre digo aquí en este país no estamos seguros este en cualquier momento nosotros tenemos que regresar a nuestro país y pues entonces no no tenemos por qué estarnos dando tantos lujos que a veces es lo que mucha gente con eso se equivoca pero en realidad las cosas no son así a veces como le digo solo uno se deja llevar por lo que ven los videos pero no saben no sabemos la realidad de la vida personal de las personas entonces este país es para para luchar y para ver pues cómo sale uno adelante y pues a veces no todos verdad tenemos la misma suerte que otros porque pues cada quien su bendición es diferente entonces por esa razón este quisimos hacer este video y pues esperamos dejar aclaradas sus dudas y pues los dejamos hasta aquí con este video porque Anita ya bueno ya llegamos Anita ya tiene que entrar a su trabajo y pues fue un gusto este aclararles y platicar un ratito con ustedes nos vemos en un siguiente video adiós Anita más tarde platicamos que le vaya bien ya me fui ok bye bye bye